Y mañana, como siempre, nos vemos aquí en El Gordo y La Flaca a las 4, por supuesto. Yo estaba trabajando un día en El Gordo y La Flaca y de repente dije, yo debería ir a la República Dominicana y llevarme a estas mujeres, porque trabajamos demasiado, o sea, tenemos que sacar un momentito para nosotras y dedicarnos un poquito a disfrutar. Y coincidimos. Pero mientras yo planeaba todo, recibí un mensaje del novio de una de las chicas pidiéndome ayuda, nada más y nada menos que para pedirle matrimonio. ¿Cómo yo me iba a negar? Pero sabía que iba a ser un reto para mantener la sorpresa. ¿Cómo hay las fotos? ¿Con quién te escribes? Recibiendo un plan. Cuando logré que todas alinearan sus calendarios, yo dije, perfecto. Y le dije a Univision.com, nos tienen que acompañar y arrancamos. Son chicas de diferentes países y yo quería que ellas fueran a probar un poquito de mi tierra, de mi sabor. Hola, mi gente. Bueno, aquí estoy, camino al aeropuerto, porque me voy para la República Dominicana. Clarisa me invitó. Es el mejor escenario para lo que tenía planeado con uno de los chicos. Estoy feliz que vamos a hacer este viaje. Yo soy la nueva. Vengo a echarle ketchup a toda esta relación. Me voy aquí montándome en el carro. Ya sé, me voy al aeropuerto para llegar a tiempo. Para verme con las chicas, por fin. Hola. Hola. Para Clar. Para el aeropuerto, Clar. Sí. Sí, Clar. Yo soy yo, Clar. Ya en el aeropuerto. Yo viajo ligera, por supuesto. Nastasha ya está acá. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, 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 no. Ahí viene la diva, la diva, la Leda. Miren la que guapa. Estamos haciendo la cola de estas cosas donde te hacen desnudarte. Y Nastasha ya vino en bra. I'm ready, I'm ready. Bueno, Clarice me estaba contando que nos va a llevar a su ciudad, ciudad. A Santiago, la ciudad corazón. Nos va a mostrar la incubadora donde a ella la pusieron cuando nació. Yo solamente les advierto que va a pasar de todo. Estábamos con todas las energías positivas de que todo iba a salir a la perfección. Recuerden este momento de todo. Bueno, Clarice me está... This is happening, ¿ok? ¡Qué locura! Ya son, ¿qué, tres horas de vuelo? A ver, tres horas y una hora de la pista que estuvimos esperando, ¿verdad? Y supuestamente este vuelo es de dos horas. La madre naturaleza nos tenía otro plan. Nos acaban de decir que hay muy mal tiempo en Santiago, que era nuestro destino. Y nos están haciendo gobernos a Santo Domingo. Había una tormenta en Santiago. Así que no soy sabe lo que va a pasar. Ojalá Clarice tenga familia en Santo Domingo. ¿Ahora o no? Oh, sí. Media hora después, le tenemos que decir que tenemos que aterrizar en Santo Domingo porque no podemos aterrizar en Santiago. Y yo, ¡ay, Dios mío! Clarice, ¿qué pasa? Ni sé qué va a pasar. No sabía qué iba a ser. No sabía si iba a haber hoteles disponibles porque ya era muy tarde. No es lo mismo irse de día o resolver de día que resolver de noche. Pero bueno, no puede aterrizar como. Bueno, yo tenía una bienvenida para ustedes increíble y bueno. No íbamos a ir en bus, era una opción. Pero irse en bus de la capital a Santiago a las 12 de la noche significaba dos horas de carretera. Súper peligroso a esa hora. Entonces era demasiado. Mira, yo considero que debemos quedarnos aquí. Se convirtió en una aventura totalmente diferente a lo que yo tenía planeado, que era más relajado. Según dicen, entonces, las opciones son autobús. No hay más opciones. Ya, ya nos vamos, ya nos vamos a los telos, logramos, logramos. Parada número uno. Primero creo. Aquí en Santa Domingo. A dormir, a comer, a comer, a bañarnos. Ahí está. Cuidado, se cierra, ¿eh? Dale, 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 dale. ¿Qué número es? ¿Vamos a ver? ¡Hala! ¡Y no abre! ¡Ay, ya abrió! No hace mucho, me pasó una de las cosas que más miedo me daba. Uno también enfrenta miedos. ¿Cuál es el charco que vamos a empujar a Clarice? ¡Puega los brazos! Todo sorpresivo. No te pongas en un tremendo travesía. No lo puedo pensar mucho. Yo tenía miedo. ¡Chico, chico! ¡Gracias! ¡Uh! 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 pasándola súper siempre.